Larararararara, lararararara, para otro cambio de piel, se congregan los reptiles, mudos lacayos serviles, de resbaladiza fe, comienza el rito tribal, muerden la cola de algún semejante, hasta cerrar una rueda gigante, todos prestos a tirar. Juntos a una sola voz, los elásticos cuerpos, se extienden con violencia, disfraces de la razón. Juntos a una sola voz, desgarran los supuestos, atuendos de conciencia, disfraces de la razón. Juntos a una sola voz, los elásticos cuerpos, se extienden con violencia, disfraces de la razón. Juntos a una sola voz, desgarran los supuestos, atuendos de conciencia, disfraces de la razón. Cual maravilla sin par, surge la nueva epidermis debajo, resplandeciente y ajena al trabajo, causante de su aflorar. Con renovado placer, regresan a la guarida, donde aguardan la salida, para otro cambio de piel. Donde aguardan la salida, para otro cambio de piel.